11 de septiembre, hoy celebramos a San Emiliano, santo español nacido en el año 473 en La Rioja, hijo de una familia campesina de origen hispanorromano, siendo en su juventud pastor de ovejas, decidió dedicarse a la vida contemplativa por lo que pasó a ser uno de los discípulos del monje Félix, retirado a los montes de Bilibio, cerca de Jaro, donde llevó una vida solitaria y penitente, y sujeto a la disciplina monacal, pero encontrándola demasiado holgada, se retiró a la soledad durante 44 años en los montes de Distercio, soportando allí las inclemencias del tiempo y la dureza de condiciones del lugar. Su fama de santidad se extendió de tal manera que todos los que estaban en dificultades espirituales acudían a él y fue llamado por el obispo de Tarosa, quien no consistió que tanta virtud se perdiera en la soledad del monte y le ordenó sacerdote y lo puso en el cargo de una parroquia llamada Santa Eulalia en el pueblo natal de Berseo. El paso por la parroquia resultó un estruendoso fracaso, ya que las tareas administrativas no parecían encajar con su carácter y entregaba todas las donaciones y las propiedades de la parroquia a los más necesitados, por lo que fue acusado de malversión del dinero, parroquial por los hermanos sacerdotes y resprendido por el obispo, quien lo destituyó del cargo inmediatamente. Decidió volver a la soledad y se retiró al valle de Suso, cerca al pueblo donde él había nacido y en torno al santo va formándose una comunidad de hermanos y hermanas que formarán un oratorio primitivo y en donde estaban ellos San Acelo, Geroncio, Oria y Potamia. San Milán es visitado, consultado y venerado, salió al parecer muy poco de su ermitaño y la última salida que hace es para anunciar la destrucción de algunas ciudades de Cantabria. La tradición le atribuye numerosos milagros tanto en vida como después de su muerte y a cedida el 12 de noviembre de 1574, con 101 años, fue enterrado en el suelo del oratorio. Los monjes eligieron otro abad y permanecieron como ermitaños alrededor del sepulcro de Milán, formando después de la muerte de San Milán el gran monasterio de San Milán de Coyán. Este santo no dejó nada escrito y fue hacia el 650 del año cuando el obispo de Zaragoza, San Braulio, escribió Vita Sancti Emiliani, primera biografía de San Milán, basándose en los relatos que habían escuchado de su hermano, monje de la coboya. Hoy pidamos a San Emiliano, sobre todo por todos los jóvenes que quieren entrar al seminario, por aquellos que buscan en su vocación ofrecer un servicio a Dios. Pidamos por ellos, San Emiliano ruega por el mundo.